¿Qué es la educación tradicional? Al pez le dicen que trepe, al mono le dicen que nade, al tigre le dicen que vuele y así sucesivamente, campeón, cada uno de nosotros tenemos habilidades, tenemos habilidades en las cuales somos buenos, si tú eres bueno en hablar, rómpela, si tú eres bueno en números, rómpela, pero ¿cuál es el detalle? El sistema nos ha hecho creer que tenemos que mejorar en algo que no somos buenos. ¿A cuántas personas le han metido a clases de nivelación o a clases de reforzamiento? No sé, tenías 20 en matemáticas o 10 en matemáticas, 20 en arte, 20 en educación física, pero lo que tú tenías que reforzar era lo que no sabías. Pero ¿qué hubiera pasado si cambiase el chip de nuestros padres y nos hubieran reforzado en lo que sí somos buenos? Y poco a poco a eso nos hemos acostumbrado, a solamente enfocarnos en las cosas malas de nuestra vida, enfocarnos en las cosas que no dominamos en nuestra vida y no hemos visto nuestro potencial real. Y después de eso, ¿a qué nos hemos acostumbrado? A perder. Campeón, si tú te estás levantando temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, estás haciendo ejercicios, ya te has educado mentalmente y has cumplido varias tareas en la mañana, ya estás ganando. ¿Por qué? Porque el promedio de las personas normales se están levantando 7, 8 de la mañana, 9, 10 de la mañana y no te hablo de la gente, te hablo de mí. Hernán Flores levantaba 9 y media, 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque se lo merecía. ¿Por qué? Porque era el que estaba haciendo dinero por internet. Pero me doy cuenta que hay gente mucho más top, hay gente con mucho más dinero y se está levantando 2 y media de la mañana, 4 y media de la mañana, 5 y media de la mañana. Pero Hernán, levantarse temprano no te va a hacer dinero. Claro que no te va a hacer dinero, solamente es acostumbrarle a la mente que nos obedezca, que nos haga caso, que si tú le dices, levántate a las 4, se levanta, levántate a las 5, se levanta. Y así te acostumbras a ganar. Ya toda nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, parte de nuestra juventud, nos han acostumbrado a perder. En la escuela nos han dicho que no somos buenos en esto, no somos buenos en el otro, tenemos que reforzar. Y luego llega la vida, la vida te dice no eres bueno en esto, no eres bueno en el otro, empiezas a fracasar y empiezas a acostumbrarte a ese fracaso. ¿Y qué? La mente se acostumbra a perder. Si la mente se acostumbra a perder, se acostumbra a todas las cosas negativas. Y un fracaso lo toma de forma normal y la falla lo toma de forma normal. ¿Y qué es lo que pasa? La vida te empieza a golpear. ¿Qué es lo que pasa? La vida te empieza a tratar mal. ¿Qué es lo que pasa? Tus hijos, tu mujer, la sociedad, tus padres están completamente avergonzados de ti. Campeón, si levantas temprano ya le ganaste, le ganaste al día, le ganaste al sol, le ganaste a la vida, le ganaste a mucha gente. Y depende de ti está qué hacer con esas dos o tres horas adicionales que tú tienes. Ya ganaste, campeón. En la escuela, en el colegio nos han dicho que no eres bueno en esto, en el otro. Pues no les creas, tú eres el espermatozoide más rápido que existe y por eso tienes vida. Tú eres esa persona que ha luchado, batallado por salir del diente de su mamá y ha salido victorioso. Posiblemente hubieras muerto. Ya estás ganando. Pero ¿cuál es el detalle? Le tienes que hacer creer eso a tu mente. Le tienes que hacer creer eso a tu inconsciente. ¿Para qué? Para que se acostumbre a ganar. Y levantándose temprano, ¿qué es lo que vas a hacer? También vas a acostumbrarlo a ganar. Acabamos nuestra rutina de ejercicio. Como ustedes saben, estoy compartiendo todo mi proceso de cómo vamos a empezar a realizar cambios, quitar vicios, mejorar la forma de comer, empezar a crear nuevos hábitos como hacer ejercicio, levantarse temprano. Y prácticamente, señores, este punto de mi vida, año 2024, febrero de 2024, no todo es dinero. Pero no te hablo desde el ámbito de que no hagas dinero, sino te hablo que hay cosas más importantes que mejorar en la vida. Te decía que hacer dinero es lo más fácil que existe. Nosotros hacemos modelos de negocio que nos permiten tener dinero. Pero eso se puede automatizar, se puede sistematizar, se puede delegar. Pero ¿cuál es lo que no puedes delegar? Tu cuerpo. ¿Qué es lo que no puedes delegar? Tu alimentación. ¿Qué es lo que no puedes delegar? Tus hábitos. Tus hábitos te van a perseguir por el resto de tu vida. Tus hábitos van a estar contigo hasta que tú mueras. Y si tú no estás teniendo los hábitos correctos, no estás teniendo los hábitos de un ganador, no estás teniendo los hábitos de una persona exitosa, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de hábitos y actitudes, pues lastimosamente la vida te va a seguir golpeando, la vida te va a seguir tratando. ¿Y cómo me está tratando la vida? Mi economía ha sido arriba, la gloria, el fracaso, la gloria, el fracaso, la gloria, el fracaso, la gloria, el fracaso. ¿Y cuál era el detalle? ¿Qué es lo que yo pensaba? Decían, pues es parte del negocio, el negocio es así, son niveles del negocio, hay veces hay subidas y bajadas, pero eso no es normal. Si tú estás alineado, si tú estás bien en todas las áreas de tu vida, el negocio sube 2, 3, 5, 7, 8, baja al 7 y luego nuevamente sube al 11, 12. Es así el negocio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no estás alineado y no eres coherente con lo que dices, con lo que hablas? Pues la mente se confunde. Entonces en vez de dar solamente victorias tras victorias, te empieza a dar fracasos y tras fracasos. ¿Y cuál es el detalle? Que mucha gente por no haber desarrollado estos hábitos de trabajar más de la cuenta, de trabajar duro, ¿qué es lo que pasa? En el primer fracaso, tiran la toalla. En el primer fracaso dicen que esto no es para mí. En el primer fracaso dicen, ya no doy más, yo me retiro. Y para eso es que tú tienes que crear los hábitos. Los fracasos van a llegar, vas a fallar, pero ¿cuál es el detalle? Que tú tienes que estar preparado, listo y dispuesto. ¿Para qué? Para afrontar ese fracaso con la frente en alto. Te invito a seguirme en proceso, campeón. Búscame en Instagram como hernan.ico. Búscame también en TikTok. Estamos compartiendo día a día todo lo que es nuestra transformación. Yo no sé de qué parte me estás viendo, de qué parte de Latinoamérica, Norteamérica, Centroamérica o Europa o Asia me estás viendo. Pero hay una luz, campeón. Todos podemos ser la persona que queremos ser. Todos podemos ser esa persona que admira y respeta. Para que cuando te veas al espejo y digas, mierda, ese puto amo soy yo. O ese mujerón soy yo. Esa mamacita, ese papacito soy yo. Eso quiero que digas. ¿Por qué? Porque la vida te va a dar, te va a traer muchos éxitos, muchas alegrías. Porque la vida te va a recompensar. Con una buena mujer, con un buen hombre, con buenos hijos. Y la vida misma y tus hijos van a estar completamente orgullosos de ti. Yo no sé cuántos quieren ser el orgullo de sus hijos, campeón. Los hijos son nuestros frutos. Nosotros somos como el árbol y hemos dado un fruto. Y ese fruto, ¿cómo quieres que te vea? ¿Cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres que te inspire? Que tu hija diga, yo quiero ser como mi mamá. Que tu hijo diga, yo quiero ser como mi papá. ¿Cómo quieres, campeón? De eso se trata la vida. El dinero va a llegar. Claro, yo sé que ahorita estás preocupado, estresado, enfocado en hacer dinero, pero eso va a llegar. No te enfoques en el dinero. Enfócate en construir la persona que merece ese dinero. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Mis negocios siguen corriendo, sí. Pero yo sigo transformándome, sigo cambiando, sigo mejorando la forma de pensar. ¿Para qué? Para convertirme en ese hombre que merece esas cantidades de dinero que requiere. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Creando nuevos hábitos, eliminando vicios, levantándonos temprano, comiendo saludable, bajando la cantidad de carbohidratos. Y esto no se trata de tener un cuerpo ideal. No se trata de ser fitness, no se trata de tener coco, no se trata de decir, wow, soy una bestia, soy etc. No se trata de eso. Se trata de la creación de nuevos hábitos. Se trata de eso. Se trata de hacerle entender a tu mente quién es el jefe, quién es el que manda. ¿Listo familia? Saludos, bendiciones. Si quieres, búscame por Instagram, si quieres también ser parte de toda esta transformación, te invito a seguirme en Instagram como hernan.ico, me está por aquí. Y si quieres mi ayuda, pues escríbeme, mándame un mensaje privado con la palabra, quiero ayuda, necesito ayuda, necesito sacar mi mejor versión. Saludos familia. Chau, chau. Chau.